Saludamos a la región de Tarapacá, pareja campeona de la comuna de Alto Hospicio. Señorita Fernanda Órdenes Ábalos y Felipe Pantoja Velázquez. Y Alto Hospicio ¿Cuántos son? Son como dos. Póngale cabrón, póngale, póngale. Alto Hospicio en la Vista. Quinta, cuídate, canta más. Allá vaya, allá vaya, allá vaya viene. Y esas palmas arriba, que suene, que suene. Ay, juguemos, juguemos a enamorarnos. ¡Ay, tú me miras, tú me miras, yo te miro! ¡Ay, tú me miras, tú me miras, yo te miro! ¡Ay, si me atrapa, si me atrapa tu pañuelo! ¡Ay, ganas él, ganas él, corazón mío! ¡Ay, juguemos, juguemos a enamorarnos! Si jugando el cariño, caramba, de ti tuviera. De solo imaginarlo, caramba, qué lindo fuera. Si jugando el cariño, caramba, de ti tuviera. ¡Qué lindo fuera, ay, sí! Caramba, y así jugando. Te fueras poco a poco caramba enamorando Así como jugando caramba enamorando ¡Gracias! ¡Gracias! Mi vida soberano, rey de copas Mi vida y emperador de Cupido Mi vida y emperador de Cupido Mi vida corona, vigilia loca Mi vida ser de los hombres perdidos Mi vida soberano, rey de copas Alamar, reinero y alagro a patos Se le traigo el castillo y al rey de bastos Alamar, reinero y alagro a patos Al rey de bastos y yo no lo ignoro Se le traigo el castillo y alazón no lo ignoro Corre que se va el rey de bastos Bien, muy bien chiquillos Al tospicio, al tospicio Ya nomás, eso es Oiga, por si no se han percatado Todos los cachos ahí están con un vasito Por medida sanitaria Entonces están con un vasito inserto ahí en el cacho Para que efectivamente a medida que las parejas toman Ese vasito se bota y colocamos uno nuevo Porque ustedes saben que el bicho todavía anda dando vuelta Ya Ahí estamos En todo caso Un ratito más ya Fuera mascarilla Fuera todo Fuera, fuera Fuera los zapatos Ya, vamos Tercera ¿Estamos listos, compadre? ¿Sí? Bien Linda barra para ustedes Tercera Y última cuequita A dejarlo todo en la pista Póngale, compadre La última cuequita La última cuequita ¿Dónde está mi gente linda? ¿Cómo aplaudimos hasta el conspicio? Allá, 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 allá Eso me gustó Cuando te ofrecí mi amor, ay, amor Te entregué mi corazón, ay, corazón Te entregué mi corazón, ay, corazón El alma, todo mi ser, ay, amor Mi existencia y mi pasión, ay, corazón Ay, allá, 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 allá Hay amor, hay amor, 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 mil amores Generoso y amante, hay amor, amor, sin condiciones Corazón entrañable, hay amor, amor, de mil colores Sin condiciones, corazón noble Donde tengo grabado, hay amor, amor, tu dulce nombre Un poro es porre, amor, de mil colores ¡Ay, no más! Y fuerte el aplauso para despedir a nuestros campeones De la comuna de Alto Hospicio